Hola, buen día chicos y chicas Oriflamers. Hoy vamos a ver el unboxing de la campaña número 16, que es la que ven aquí. Ha venido muchas ofertas y en esta campaña nos ha llegado nuestra sartén wok, que esperemos que esté en la cajita, y vamos a ver qué tal, los productos también que he pedido y todo eso. Miren, aquí tengo mi caja y vamos a ir viendo qué es lo que contiene. Voy a ayudarme. Acá tengo una silla y voy a ir sacando los productos poco a poco porque sí está un poco pesada. Yo envío mis pedidos los primeros días nada más. Esta vez envié el domingo, pero me pareció que para todos los socios ha habido un retraso. Yo pensé que el retraso había sido por el catálogo, porque el catálogo no nos han enviado el C17, no estaba disponible cuando hice mi pedido. Pero resulta que no, no nos ha llegado el catálogo 17. Entonces vamos a tener que pedir a una de nuestras socias o a nuestro líder que tal vez nos pueda vender uno o nos pueda dar uno porque no está llegando en las cajas. Si es que has pasado pedido recién, me parece que sí, que ya está llegando los catálogos. Bien, bueno, como ya saben, vienen las bolsitas. Estas acá son súper útiles para hacer bolsitas, para entregar nuestros pedidos, poner en nuestra mesa para que no se manche, secar los platos, entre otras cosas. No siempre hay que reutilizar. Bien, miren, lo primero que hay, miren, miren, miren. Es la sartén wok. Está hermosa. Viene con este protector. Como ven, es para reventar. Bien. Bien, este, esta es la sartén, miren. Gok 32, antiadherente stone. Miren nada más, miren nada más. Es súper grande. Súper grande, también es muy profunda. Está hermosa. ¿Y cuánto nos ha costado a los socios que hemos pasado 100 puntos? Pues nos ha costado solamente 14 soles 90. 14 soles 90 por esta hermosa sartén que en tienda fácilmente la podemos encontrar a 100 o 120 soles, pero a nosotros a 14 soles 90. Y son de una duración muy larga. Yo tengo mis sartenes del año pasado, que nos regalaron dos sartenes. Y la verdad que todo muy bien, todo excelente, no se descascaran. Bien, miren, vamos a leer. Viene con sus instrucciones de uso. Bien, dice. Antes del primer uso, lave el producto con agua caliente y jabón. Enjuague y seque. Aplique una capa fina de aceite a la superficie anterior del producto y colóquelo en la estufa a fuego medio durante un minuto. Un poco de humo es normal en el primer uso. Recomendaciones generales. Este producto distribuye eficientemente el calor y se recomienda usar a fuego medio o bajo, especialmente cuando se cocina estufa a gas. Use únicamente utensilios de madera, plástico, nylon o silicona. Y al terminar de utilizar, no almacene alimentos dentro del producto. Así evitará manchas y prolongará la vida útil del recubrimiento. Este producto no debe ser utilizado en hornos de ningún tipo y tampoco en fuentes de calentamiento diferente a la estufa eléctrica o de gas. Cuidado y limpieza. No siga calentando el producto cuando está vacío. Retírelo del calor. Evite el contacto con agua fría mientras el producto esté caliente y permita que el producto se enfríe antes de lavarlo. Después de cada uso, lave el producto con agua caliente y jabón. Enjuague seca y mantenga un lugar seco para evitar manchas y oxidación. Utiliza productos de limpieza recomendados para productos con recubrimiento antiadherente. Eso es lo que nos dicen las indicaciones y el modo de uso de la sartén wok. Está súper, súper hermoso. Acá también vienen algunas especificaciones de la sartén. Y pues, ¿qué dice? Este modelo y código del producto 817371 Wok Oriflame 32 de la marca Oriflame Sweeding. Tiene una pieza. Está hecho con aluminio antiadherente 80% y el 20% es baquelita, que es el mango que está acá, que es súper, súper bueno. El largo, el largo total desde la asa del mango hasta acá es de 48 centímetros. El ancho es de 32 centímetros y el alto de 9.5 centímetros. También como podemos ver tiene anillos difusores para distribuir de manera uniforme el calor. Su espesor es de 2.2 milímetros, como pueden observar ahí. El recubrimiento tipo piedra nos genera una mayor vida útil. Bien, esto es por nuestro premio a 14 soles 90 de la campaña número 16. Bien, ahora vamos a ver ya los productos en sí. Miren, aquí está la factura que nos da el courier. Bien, miren, he pedido dos mascarillas. Estas son para mi uso personal. Son la mascarilla Pure Skin frío y caliente. Caliente y frío. Primero utilizas la mascarilla caliente y luego utilizas la mascarilla fría. Entonces, todo es en menos de 20 minutos, ¿ah? Puedes hacer este tratamiento en menos de 20 minutos porque son súper buenos los línea Pure Skin. Entonces, he querido probarlo porque me pareció muy interesante el producto. Miren, la caliente nada más se pone 5 minutos y la fría 10 minutos. En total es un tiempo de 15 minutos. ¿Ah? Menos de 20 minutos, les dije, porque hasta que te laves también con agua tibia y todo eso, ¿no? Miren, he pedido dos. En catálogo está 3.90 precio catálogo y para socios con el 25% de descuento. También he pedido esta limpiadora íntima que en catálogo está a 19.90 soles. Como pueden ver ahí de línea femenil y contiene prebióticos y ácido láctico. También tiene el pH balanceado y es libre de jabón. ¿Dónde se encuentra la fecha de vencimiento? En la parte de atrás del producto. ¿Sí? Este de acá vence en el 2022 todavía. Y bueno, este es en crema, no es en gel. Vamos a ir probándole y les digo qué tal, ¿sí? A 19.90 soles en catálogo si es que tú has comprado otro producto del catálogo. Para socios a 14.93. Bien, miren, también he pedido dos fragancias para hombre, la fragancia Venture y la fragancia Glacier, como pueden ver ahí. Las dos son de 100 mililitros, son para varón. Una es cítrica y otra es amaderada, me parece. A 39.90 en catálogo y para socio con el 25% de descuento, que me parece que sale algo de 29.93. Si es que tú deseas ser socio y adquirir los productos con descuento, recuerda que no tenemos pedido mínimo y tampoco es necesario pasar todas las campañas como en otros catálogos. Puedes pedir un catálogo sí, un catálogo no o un catálogo sí y después cuando salga otra oferta que te interese, también pasar porque puedes consumir con descuento directo de la fábrica y los productos son súper, súper buenos, no tienen tantos químicos. Bien, también he pedido estas pastas dentales, miren, es la nueva pasta dental que ha salido en el catálogo de la línea OptiFresh System 8. Es protección total, también tiene ocho beneficios, pero esta es de protección total, hecha por Oriflame, 12 horas de protección. Sí, como pueden ver, las pastas dentales vienen con su protección acá para que no haya vulnerabilidad. Su empaque también no sé de qué material es porque es muy bueno, no sé, apachurra como otras pastas dentales que venden en el mercado o en los centros comerciales. Su envase también es muy bueno. Esta pasta dental está libre de triclosan. ¿Cuánto te cuesta en el catálogo? A 9 soles 90. Este precio está válido solo hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre te cuesta esta pasta dental a 9 soles 90. Pero para socios está a 7.43. Miren, contiene 100 mililitros libre de triclosan, no tiene tóxicos y tiene 1,450 ppm de flúor, lo que recomienda los dentistas. Y en complemento de eso, también hemos pedido nuestros cepillos. Miren, estos son los cepillos de la línea Optifresh también. Son moraditos y vienen con limpiador de lengua. Voy a abrir uno. Bien. Miren, aquí les presento el cepillo. Viene así en la parte de adelante. Dice Optifresh. Y en la parte de atrás viene con su limpiador de lengua. Ahí se puede observar. Y su mango antideslizante también. Las cerdas. Ni tan flexibles ni tan duras. Está bien. Está bien. El material es súper bueno. Se lo recomiendo. ¿Cuánto está en catálogo? En catálogo, hasta el 6 de noviembre, este cepillo te va a costar a solo 4 soles 90. Para el siguiente catálogo sube, así que puedes aprovechar. Porque para socios está con más descuentos. Pero si no eres socio y nada más compras a una consultora, entonces a 4 soles 90. Miren, también he pedido un primer. Este primer es súper, súper bueno. Difumina los poros bastante bien. Y además hace que tu maquillaje dure más. Como que te matifica un poco el rostro. Trae 20 mililitros. Todos los primers acá en Perú tienen un contenido de 20 mililitros. Así que no es que no digas, ay, qué pequeñito. ¿Por qué si son los primers? Son pequeñitos. ¿Sí? 20 mililitros. Minimiza poros y se pone antes de la base para preparar tu piel antes de ponerte un maquillaje, la base. Vamos con el siguiente. Miren, también me han pedido una brochita. Esta es una brocha para sombras. Vienen dos. Este viene brochita y esta esponjita. Y viene una esponjita de repuesto. A 9 soles 90 en catálogo si has comprado otro producto. O para socios a 7.43. Su mango es de bambú y sus cerdas son de nylon ecológico. Miren, también he pedido estos acondicionadores de pestañas y cejas. Miren, esto, algunas personas dicen que hace crecer las cejas y las pestañas. Yo lo he probado y la verdad, este, no me las ha hecho crecer, pero lo que sí me ha ayudado es en que al momento de echarme todas las noches en las pestañas y en las cejas, evita que se me caigan las pestañas. Al momento de desmaquillarme o al momento de rizarme, ha hecho que mis pestañas se caigan menos. Y mis cejas también porque no tengo mucho. Y pestañas tampoco tengo mucho. Tampoco tengo muchas pestañas. Ahorita se ve más o menos por el mechado de la máscara de pestañas que creo que está en oferta. No recuerdo si está en oferta en este catálogo, pero este, es la máscara de pestañas No Compromise, es una negrita. No me, no me ha, no me ha botado de las pestañas, mira. No se me han caído. Esto de acá utilizo yo en las noches, todas las noches, pestañas y cejas, para que mis pestañas no se caigan mucho porque mis pestañas se caían antes bastante. Ahora ya no se caen tanto. Esto me ha ayudado bastante. Entonces, esto hace como un efecto de que tienes más pestañas o que están más largas porque ya no se te caen tanto las pestañas como antes. En catálogo, a 10 soles 90. Mira, 10 soles 90 el gel acondicionador de pestañas y cejas. No lo vas a encontrar en ningún lugar tan barato. A 10 soles 90. Y para socios, 7.43. 9.90. Bien, miren. También he pedido bálsamos de labios que estaban en súper oferta. En el catálogo nuevo sale 19.90, pero a mí me han costado 14.90 en este catálogo que está válido hasta el 6 de noviembre del 2020 acá en Perú. Miren, los bálsamos vienen en dos tonos. En uno medio durazno y en otro rosadito. Yo he pedido rosadito. Miren, viene así. Miren, súper hermoso el... Esa es la cantidad que viene. Huele como neutro, no tiene mucho aroma. Y sí, te mantiene los labios súper súper hidratados. Son muy buenos a 14.90 en catálogo. Y precio de socio con el 25% de descuento. Miren, también ha pedido correctores. Correctores de la línea On Color. Miren, ese es el tono del corrector. Es el tono natural. ¿Cuánto está en catálogo? Hasta el 6 de noviembre está a solo 9.90. En el siguiente catálogo sube su precio normal. Así que te recomiendo que si lo deseas, lo compres porque te corrige bastante bien. Yo no me he puesto ahorita, pero te corrige bastante bien las ojeras. Y también puedes ponerte acá para corregir cuando te delines las cejas. Para corregir si es que se te ha salido alguna pinturita. 9.90 en catálogo. Miren, también han pedido este Optimals. Es un contorno de ojos antimanchas. Está a 19.90 en catálogo. Y para socios... No, perdón. Está a 24.90 en catálogo. Y para socios a 18 soles, me parece. Miren, trae 15 mililitros. Ah, ahí. Trae 15 mililitros. ¿Sí? Y pues miren cómo viene. Así. Para que tú puedas echártelo directamente al ojo ya. Viene con forma de manguito. A 24 soles, 90 en catálogo. Está en oferta. Y adentro también vienen sus instrucciones de uso. Recuerden que los precios que estoy diciendo es válidos solo hasta el 6 de noviembre. El 7 de noviembre empieza otro catálogo donde puede haber ofertas o puede haber subida de precio en estos productos. Ya lo he subido, ¿verdad? Ya he subido el catálogo número 17. No. El catálogo número 17... No, espérenme. Me he equivocado en todo, en todo el video. He estado diciendo es el unboxing del catálogo número 16 y no. Es el unboxing del catálogo número 15 donde las puestas dentales están en oferta. Ahorita estamos en este catálogo de la campaña número 15. El catálogo número 16 empieza el 7 de noviembre. Igual, entonces todos los productos que estoy diciendo es válidos hasta el 6 de noviembre, ¿sí? Los precios. Miren, también me han pedido el gel concentrado SOS de la línea Pure Skin. Son pequeñitos, traen 6 mililitros. Miren, es súper, súper pequeñito. El gel concentrado SOS de la línea Pure Skin solamente lo abres y va a salir el producto directamente o en tu dedo para echarte directamente en la imperfección. ¿Cuánto está en catálogo? A 7 soles 90 precio catálogo. Por la compra de otro producto del catálogo. Para socios con el 25% de descuento. Y por último, les voy a enseñar lo que es novedad en este catálogo. Quería pintarme las uñas con esto pero ya no me alcanzó el tiempo porque tengo que ir a entregar pedidos y tengo que hacer el unboxing rápido. Bien. Son los esmaltes de uñas Ultimate Gel de la línea Da One. No sé si se ve o no se ve, la verdad. Bueno, son estos, ¿sí? He pedido varios y también he pedido varias capas en gel. Algunas son pedidos y una es mío. La capa en gel en catálogo está a 19 soles 90. Para socios está a 12 soles 90. Huele igual al esmalte. Este es el paso 2. Y el paso 1 viene a ser el esmalte. El esmalte en gel es el paso 1. Está a 11 soles 90 en catálogo y para socios 3 por 23.90. Precioso, ¿no? Para socios. Estos son los esmaltes en gel sin lámpara. Secado sin lámpara. Puedes pintarte y se va a secar súper rápido con este paso. El segundo paso, ¿sí? Tienes que usar los dos. El primer paso y el segundo paso. Bien, este es el tono. C Rose. 41-188. Aquí tengo otro. Es el esmalte doradito. El tono R Gold Mine. Código 41-194. Aquí tengo otro. Es el tono. Ah, es el mismo tono del primero. Acá tengo otro. Es uno más clarito. Es el tono N Sorbet. 41-187. Este es el tono Nude. El primerito que sale en catálogo, el tono Nude. Bien, este, como les decía, 3 está a 23.90 y 1 está 11.90 para socios. Para personas normales, público en general, está a 19.90, el paso 2, y cada uno está a 11.90, cada esmalte, ¿sí? Te conviene hacerte socios si es que tú vas a comprar tus productos. Más de 50 soles te recomiendo. La inscripción está a sólo 14.90 y te va a llegar tu kit de inicio. Entonces, recuperas si es que lo vendes o si es que lo usas. No te obliga a nada Oriflame. Puedes pasar una campaña así, una campaña no. No te quitan tu membresía. Tu membresía está a 14.90 y te dura todo el año. Así nada más pasas una o dos veces en el año. ¿Sí? Bien, también ha venido la boleta que ya no viene detallado los precios. Y me ha venido la revista Business & Beauty de la campaña número 16. Esta es para la siguiente, que ya lo he subido también, la campaña número 16. Pero esta viene a ser el Business & Beauty que está en oferta. Es que tú pasas la campaña número 16, la campaña que viene, que inicia el 7 de noviembre, al 27 de noviembre. Te vas a llevar cualquiera de esos productos, nada más pasando una campaña a 100 puntos, ¿ah? Mira, pero están un poquito caros. La licuadora está a 39.90. Las sartenes, el set de sartenes a 29.90. El set Swedish Spa está a 19.90, está bien barato. El sombrero, cualquiera de los sombreros está a 9.90. Y los pareos más los lentes, cualquiera está a 14.90. Eso es lo que nos vamos a llevar a la siguiente campaña. Y si tú empiezas a reclutar, te puedes llevar estos premios. Y formas tu equipo y también te dan bonos. Y los bonos te depositan a tu cuenta BCP. Y si son más de 700 soles, tienes que tener una cuenta de detracciones en Banco de la Nación. También tienes que declarar a la SUNAD cuando ya tú eres líder. Es una cosa de locos. Pero sí ganas bastante. Sí ganas bien si es que tú empiezas a patrocinar a gente. Este, y empiezas a asesorarlos, a capacitarlos, a darles la oportunidad de que también emprendan. Entonces, vamos a terminar este unboxing aquí. Es de la campaña número 15. El catálogo número 15. Que acaba el 6 de noviembre acá en Perú. ¿Sí? Bien. Me voy feliz con mi sartén a 14 soles 90. Sí. Y les recomiendo que se unan Oriflames. Si es que ustedes están pensando en emprender y hacer como tipo pre-venta. Promocionas esto en tu WhatsApp. Y después de unos 15 días llega para que puedas entregar nada más. Si es que no tienes para invertir. Porque cada vez invierte 14 soles 90. En otros negocios que tú quieras traer por mayor para vender a provincia. Necesitas más de 200 soles. Más de 300 soles que a veces no tienes. Y no sabes si es que te va a salir el producto. En cambio aquí promocionas y luego lo pides. Y también tenemos crédito. Bien. Esto sería todo por el unboxing de la campaña número 15. Que es este catálogo. Bien. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente unboxing que voy a hacer. O en el catálogo 17. Que espero conseguirlo pronto. Porque no me he llegado en caja. Que tengan un muy buen día. Y les deseo muchas bendiciones y éxitos en este emprendimiento que van a hacer. Que van a... Ya no se decidan más. Ya háganlo. Son solo 14 noventas. Cuesta menos de un cuarto de pollo. ¿Cuánto cuesta un cuarto de pollo? 16 soles creo. Ya ves. Cuesta menos que un cuarto de pollo. Inviertes. Los 14 noventas. Te van a llegar tus cremitas. Te van a llegar tu set de viales. Tu bolsa ecológica. Todo para que tú puedas emprender ya. Ganas del 25 al 35 por ciento. Incluso más. En esta revista nos viene con más descuentos. Y si reclutas a personas, ganas más. Pero nadie te dice que tienes que reclutar también. Si es que tú deseas reclutas, si es que deseas no reclutas, eso depende de ti. De repente nada más quieres vender, te dan crédito. Te dan un crédito. 820 de crédito cuando tú pagas puntual. Y tienes más de 3 pedidos, más de 100 puntos. ¿Sí? Bien. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Buen día. Buen día.